Uno, me parece, jamás termina realmente por recuperarse de la pérdida de un ser querido. Su recuerdo nos acompaña y a veces incluso nos acecha. Es un poco como el olor a quemado que nos recuerda que un tiempo ahí hubo algo que ardió y que de alguna manera nunca se va del todo. Siempre que pasamos por esos lugares donde hubo fuego, los recuerdos de inmediato asaltan la memoria y no solo la memoria, asaltan completamente todos los sentidos. Y entonces uno, para poder seguir adelante, para poder seguir siendo medianamente funcional, lo que hace es incorporar ese extrañar, ese constante extrañar a esa persona a nuestra rutina diaria. A sabiendas de que jamás podremos olvidar, entonces acudimos a eso, a la rutina. A dedicarles unos minutos al día dentro de nuestras actividades diarias, a mitad de camino al trabajo, mientras nos bañamos. A veces en esa pausa reflexiva que hacemos mientras estamos leyendo. El chiste es simplemente no olvidar, no dejar de extrañar, ya no como una carga, sino como una forma muy concreta de homenajear a la persona que perdimos. Y esto se vuelve también notable cuando esa persona es un escritor al que uno admira mucho. Estoy diciendo esto evidentemente por la reciente partida del escritor neoyorquino, bueno, de Nueva Jersey, Paul Oster. Uno llega, uno cuando admira a un escritor o una escritora y empieza a leer ya con, no solo con curiosidad, sino con interés, la obra de estos escritores llega a quererlos al grado de que un día nos sorprendemos hablando de ellos por su primer nombre y hablando de ellos como si realmente los conociéramos. No solo de ellos, sino también incluso de sus libros y a veces de sus propios personajes. Hablamos de ellos a mitad de la comida como si se tratara de un amigo cercano. El escritor francés Michel Houellebecq, ese maravilloso escritor francés Michel Houellebecq, en su novela Sumisión dice que uno jamás llega a compenetrarse de manera tan plena con nuestros amigos reales como lo hacemos con la literatura. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Michel Houellebecq, porque el escritor cuando se enfrenta a la hoja en blanco lo entrega absolutamente todo. No hay censura y no hay, por supuesto, condescendencia. No hay riesgo de herir a nadie. Uno simplemente se está desnudando frente a la página en blanco. Cosa que uno nunca hace precisamente con los amigos o con la familia, porque la mera posibilidad de llegar a herirlos o lastimarlos con algo de lo que podamos decir nos detiene, nos amarra un poco. Y entonces justo uno puede entrar en contacto pleno con la inteligencia de un escritor a través de su obra porque uno sabe que ahí no se está deteniendo en nada. Para mí ese es el caso justo de mi relación con la obra de Paul Auster y que ahora que se va, creo que es momento oportuno para hablar de Baumgartner, su última novela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Todas, ¿cómo están? Todos es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este espacio donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, hoy hablamos de Baumgartner, la última novela de Paul Auster y esto es una cosa como agridulce en la medida en que justo un par de días antes de que ocurriera el fallecimiento de este escritor estadounidense Yo había justo comenzado a leer esta novela y nada, pues me asaltó esta noticia y me sumió un poco en la tristeza y hice lo que siempre hago cuando pasan estas cosas que es recluirme un poco, alejarme, quedarme en la única compañía de mis gatos y de los libros y volver a pasar los dedos y volver a pasar los ojos por esas hojas, por esas páginas y recordar esas historias, esos personajes con los que suelo convivir y esto también es triste en la medida en que uno siempre es triste enterarse de que el libro más reciente de un autor de una autora a quien uno admira se vuelve además el último libro de ese autor el caso por supuesto más reciente que supimos con la última novela de Mario Vargas Llosa que él anuncia que ya no va a escribir más novelas o el caso de la reciente publicada también obra póstuma la última novela de Gabriel García Márquez no es un poco triste saber que nunca vamos a volver a ir a una librería a comprar un nuevo libro de estos autores y nada, con esa sensación en piel entro de lleno a Baumgartner ¿De qué va esta última novela de Paul Oster? Es una novela que tiene que ver esencialmente con la pérdida y es una novela que refleja en cada una de sus páginas la lucha personal que sufrió Paul Oster porque además esta novela la empieza a escribir cuando le dan la noticia de que él tiene cáncer pulmonar que sabe que va a ser difícil que salga de ahí muera a los 77 años es decir, no era un hombre estrictamente joven pero entonces aborda esta empresa de escribir esta última novela esta suerte de tour de force es una novela delgada Oster no solía escribir novelas tan voluminosas aunque de pronto sí hay ahí un par de libros que sí están un poco más gorditos la trilogía de Nueva York por ejemplo pero son tres novelas incluidas en un solo libro o cuatro, tres, dos, uno que es una novela o que son cuatro novelas en una o una novela experimental donde vamos a ver la misma historia contada desde cuatro puntos de vista fuera de eso los libros de Paul Oster suelen ser delgados y aquí hay algo en lo que yo me identifico muchísimo con él porque Paul Oster en alguna entrevista decía que él escribía muy poco al día que trabajaba todos los días que todos los días se sentaba a escribir pero que difícilmente trabajaba más de una página y que esa página ha resultado de ocho horas de trabajo de estar escribiendo con lentitud de esculpir poco a poco las oraciones y de estarlas releyendo y revisando y escuchándolas viendo cómo encajan con las oraciones anteriores de tal suerte que realmente escribir una página se vuelve eso, el trabajo de un día entero en ese sentido yo me identifico con él también soy un escritor de trabajo corto yo nunca podría ser y admiro muchísimo a los escritores que trabajan 5, 6, 7 páginas diarias el caso es Stephen King por ejemplo que trabaja 10, 12 páginas cada día y esto pues se refleja justamente en que Paul Oster no era de estos autores uno de obras voluminosas ni dos de que estuviera sacando libros cada año realmente cuando uno piensa el tiempo que llevaba de vida de escritor profesional Paul Oster tiene una obra corta 14, 15 libros frente a los 30, 40, 50 libros que podría tener otro escritor de su generación y de producciones eso más voluminosas entonces dicho todo esto pues ya se vuelve doblemente complejo el trabajo de Paul Oster a la hora de enfrentarse justamente a escribir esta última novela y todo esto se va a ver reflejado ¿de qué va Baumgartner? Baumgartner es la historia de Seymour Baumgartner que es un escritor de 70 años en el momento que está trabajando en un libro sobre Soren Kierkegaard de este filósofo alemán y está trabajando en él entramos a la novela y es una de estas uno sabe que está frente a una obra de Paul Oster porque es una novela envuelta en la más pura cotidianidad empezamos justamente el momento que Simon Baumgartner está en su escritorio trabajando y está trabajando en este libro sobre Kierkegaard y recuerda que tiene que escribir una cita que no recuerda a la letra entonces baja a su estudio a buscar el libro donde está esa cita y en ese momento recuerda que había quedado de llamarle a su hermano y que no lo ha hecho y que si no lo hace ella se lo va a recriminar y entonces van a empezar a pasar las cosas que ocurren en las novelas de Paul Oster y que todo el mundo le recriminaba y que a mí me parecía que no había nada de malo en ello que es la intervención del azar esos momentos cotidianos en los que uno nunca nunca es dueño de sus enteras circunstancias y Baumgartner quiere ir a recoger ese libro sobre Kierkegaard y quiere hacer la llamada con su hermana y en ese momento su rutina se va a ver profundamente interrumpida primero por la llamada de una niña que es alguien la hija de un conocido para pedirle ayuda porque su papá que es trabajador de obra se acaba en un accidente laboral de cortar los dedos con una sierra y ella no sabe qué hacer y él tiene que empezar a ayudar y en ese momento esto también se ve interrumpido por la llegada de una persona que tiene que llegar a revisar el medidor de la casa y entonces eso van a empezar a ocurrir una serie de eventos que van a empezar a provocar que Seymour Baumgarden empiece a reflexionar sobre su vida decía al principio que esta es una novela sobre la pérdida y tiene que ver con muchas pérdidas para ese momento Seymour Baumgarden lleva 10 años de viudo él estuvo casado durante 40 años con una mujer a la que amó profundamente y entonces la novela nos va a llevar justamente en esos recorridos a que él evoque el momento en que conoció a esa mujer Ana que fue su compañera de vida una mujer que es y no es Siri Hofstad que es una Ana en la novela es una poeta que además trabaja en una pequeña editorial y él va a evocar todo el tiempo que pasó a su lado al tiempo eso lleva 10 años de viudo él lleva un par de años que ha decidido a su edad volver a enamorarse se permite volver a salir con mujeres y se enamora de pronto de una mujer 14 años menor que él 16 años menor que él una mujer que se llama Judith que en ese momento tiene 54 años que es un poco la amante ya para ese momento de 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 Symoor y que ella a su vez lleva algunos años 4 o 5 años divorciada y él decide que quiere de alguna manera que esa relación de amantes esporádicos llegue a algo más o vaya a algún lugar más profundo y eso lo va a llevar a un tipo de su inteligencia un escritor notable a reflexionar sobre lo que es el amor en esas etapas otoñales sobre de qué sirve enamorarse cuando uno ya está tan cerca de la muerte por supuesto también tiene que ver la novela con la pérdida de las capacidades de pronto Symoor se da cuenta que que ya no tiene la misma agilidad que tenía ya no digamos cuando tenía 20 o 30 años sino apenas unos años antes una caída por una escalera lo lastima de una manera sumamente grave y la caída ni siquiera es tan severa es un mero resbalón y sin embargo a él le va a generar muchísimas incomodidades muchísimas molestias en su vida cotidiana y entonces eso también es una reflexión sobre cómo vamos perdiendo nuestra capacidad sobre nuestra capacidad no sólo motriz sino nuestra capacidad intelectual va a empezar un poco a reflexionar sobre sobre la demencia sobre la pérdida de la memoria y en este sentido también es una profunda reflexión sobre la vida es una novela que que escribe un hombre que se que sabe que se está muriendo y escoge como protagonista a un hombre viejo que también sabe que pronto se va a morir es una novela profundamente conmovedora que debo confesar que me hizo que me doliera dos veces la pérdida de Paul Oster él que siempre nos regaló en sus novelas personajes jóvenes vigorosos llenos de vida llenos de sueños que salían a la calle a explorar cosas que se dejaban llevar por los azares de la vida y que no tenían miedo a experimentar de pronto nos entrega en este último libro una novela eso otoñal una novela que reflexiona sobre los días finales sobre lo valioso que es el amor y lo valioso que es seguir seguir soñando nada una tremenda novela del maravilloso Paul Oster y por eso por ahora eso es todo y nos vemos muy pronto con una nueva recomendación recuerden que estamos aquí mismo en YouTube que nos encuentran también en Spotify y en Amazon Music hasta pronto que nos vemos y nos vemos en la próxima